FUE ABANDONADO EN UN CONVENTO Y TRATADO COMO UN MONSTRUO, HASTA QUE ESTO PASÓ. AMIGOS, ESTA ES LA HISTORIA DE FRANK, QUE APENAS SIENDO UN BEBÉ DE APENAS HORAS DE NACIDO, FUE ABANDONADO EN UN CONVENTO Y MUY A MENUDO SE BURLABAN DE ÉL POR LA CICATRIS QUE TRAÍA EN UNA ZONA MUY VISIBLE DEL CUERPO, SU ROSTRO. SI QUIERES SABER QUE PASÓ CON FRANK, EN QUIEN SE CONVIRTIÓ Y QUE PUEDE ENSEÑARTE SU HISTORIA A TI, QUÉDATE CON NOSOTROS PARA QUE PUEDAS CONOCER ESTA BONITA HISTORIA. FRANK NACIÓ EL 7 DE ABRIL DE 1983 EN FRANCIA. NACIÓ Y ESE MISMO DÍA FUE ABANDONADO EN UN CONVENTO DE MONJAS. CUANDO TENÍA APENAS 2 AÑOS, SE ENCONTRABA SENTADO EN EL ASIENTO TRASERO DEL AUTO Y ESTE SUFRIÓ UN TERRIBLE ACCIDENTE AUTOMOVILÍSTICO. AUNQUE DE ESO AÉL YA NO RECUERDA ABSOLUTAMENTE NADA. TRAS LA COLISIÓN, SALIÓ EXPULSADO DEL AUTO CON MUCHA FUERZA. PEGÓ TAN FUERTE CONTRA EL PARABRISAS QUE LOS VIDRIOS SE ROMPIERON Y SE INSTRUCTARON EN SU ROSTRO. RÁPIDAMENTE LO LLEVARON A EMERGENCIAS, DONDE LOS DOCTORES TUVIERON QUE PONERLE MÁS DE 100 PUNTOS DE SUTURA Y CASI PIERDE LA VIDA. COMO CONSECUENCIA QUEDÓ CON UNA CICATRIZ EN EL ROSTRO Y EN EL CUEYO. ESE MISMO AÑO DE SU NACIMIENTO SE ESTRENÓ UNA PELÍCULA CON EL PROTAGONISTA ALIAS SCARFACE, QUE EN ESPAÑOL SIGNIFICA CARA CORTADA, Y ASÍ LO LLAMARON. LUCIR ASÍ Y SER CRIADO POR MONJAS TRAS EL ABANDONO DE SUS PADRES NO ERA UNA CONDICIÓN FAVORABLE PARA UN NIÑO QUE IBA A LA ESCUELA. DESDE QUE COMENZÓ SUS ESTUDIOS, FUE VÍCTIMA DE BURLAS, SÍ, PERO JAMÁS LLORABA EN PÚBLICO. ESO LO DEJABA PARA CUANDO NADIE ESTABA NI NADIE LO ESTABA VIENDO. SENTIRSE SOLO Y DIFERENTE AL RESTO LO LLEVÓ A COMETER ERRORES. DE JOVEN SE INVOLUCRO EN MÚLTIPLES CONFLICTOS Y PELEAS. LAS SECUELAS DEL ACCIDENTE SON LO QUE AÚN LO PERSIGUEN, SÍ, LAS CIGATRICES QUE DEJAN HUEYA DE LO QUE VIVIÓ CUANDO APENAS ERA UN BEBÉ. SIN EMBARGO, A PESAR DE TODAS ESTAS COSAS, LO PEOR VINO DESPUÉS. FRAN TENÍA DOLORES RECURRENTES EN SU CRÁNEO. Y LOS POCOS AMIGOS QUE TENÍA EN SU ESCUELA Y EN EL CONVENTO SE BURLABAN DE ÉL DICIENDO, AHÍ VIENE EL MONSTRUO DEL CONVENTO. Y HASTA GUASIMODO QUE ERA UN NIÑO CROBADO Y DE ROSTRO CONTRAHECHO. LA RESPUESTA DE FRAN ERA EL SILENCIO. SIN EMBARGO, ÉL AHORA YA DE ADULTO COMENTA QUE ESO LE AYUDÓ A FORMAR SU CARÁCTER. TODAS LAS BURLAS Y TODOS LOS MENOSPRECIOS, TODO LO QUE PASABA A SU ALREDEDOR CUANDO LO VEÍAN LLEGAR A O PASAR. SIN EMBARGO, COMO TODO NIÑO O ADOLESCENTE, FRAN TENÍA UN ESCONDITE SECRETO. O MEJOR DICHO, UN REFUGIO DONDE OLVIDABA SUS PENAS Y SE SENTIA PLENO. DONDE LA FE LE LLENABA LOS OJOS DE ILUSIÓN Y DONDE ERA ADMIRADO POR TODOS, SU PASIÓN POR EL FÚTBOL. EL IR CON EL BALÓN PEGADO AL PIE Y ENFRENTAR A CUALQUIER RIVAL Y REGATEARLE HASTA PASARLO POR COMPLETO ERA SU HABILIDAD MÁS ESPECIAL Y A LA QUE TODOS ADMIRABAN Y DESEABAN. NADIE, EXEPTO ÉL, CONOCÍA SU DESTREZA Y SU VIRTUD. ERA SABIDO POR TODOS, QUE NADIE PODÍA IGUALARLO. JUGABA A LA PELOTA MEJOR QUE TODOS Y TENÍA UNA TENACIDAD QUE NO LE CABÍA EN EL GUERPO. TODOS EN EL CONVENTO SABÍAN QUE ÉL TENÍA TALENTO, YA QUE LO QUERÍAN PARA SU EQUIPO. EL EQUIPO QUE LOGRABA TENER A FRAN ERA EL EQUIPO QUE SI O SI IBA A GANAR. FRAN EMPEZÓ A JUGAR EN UN PEQUEÑO EQUIPO DE SU VECINDARIO, UN EQUIPO QUE EN REALIDAD NADIE CONOCE. OBVIAMENTE, Y DADA LAS CIRCUNSTANCIAS, TENÍA QUE TRABAJAR PARA SUBSISTIR. ES ENTONCES QUE TRABAJABA COMO ALBAÑIL Y EN SUS TIEMPOS LIBREES IBA A ENTRENAR CON SUS COMPAÑEROS. TENÍA QUE TRABAJAR EN CONSTRUCCIÓN. ¿ERA ESO O SIMPLEMENTE ROBAR CARTERAS? SUS NOCHES EN EL TRABAJO TERMINABAN CASI IGUALES. EN LOS PEORES ANTROS, BORRACHO O CONFUNDIDO, PELEÁNDOSE CON LOS MARINEROS O TAMBIÉN CON LOS OBREROS QUE LLEGABAN AL PUERTO DE DONDE ERA oriundo. Ocurría a menudo. Y eso, por la bronca que tenía guardada con la vida. Sin embargo, su sueño siempre era jugar al fútbol. Dos años después de aquellos sucesos, gracias a su gran destreza, el club ALES, club de la región, logró ficharlo. También Brett y Matt. Se desempeñó tan notablemente bien y rápidamente fue fichado por otros clubes. Su vida cambió para siempre, cuando en el 2004 un personaje alto y de cabellera frondosa estaba mirando ya varios partidos que disputaba Fran. Viajó hasta su país para verlo jugar más de cerca y le dio la noticia. Fran dio el gran salto al fútbol de Turquía, un equipo llamado Galatasaray. Tanto fue el boom que las jugadas especiales de Fran, que rápidamente la prensa y la televisión lo enfocaban y hablaban de él cada vez más. Estuvo solo un año en Turquía, volviendo a su país para fichar por el Olympi de Marsella. Entonces su nombre se dio a conocer y recorrió todo Francia. Es entonces donde se reencontró con el momento más emotivo de su vida. Se reencontró con sus padres. Sí, aquellos padres que lo dejaron en el convento y que por su culpa él recibía a diario múltiples apodos. Pero tan grande era el corazón de Fran que los perdonó por haberlo abandonado. El padre de Fran trabajaba como constructor, pero éste le dijo que renunciara para que trabajara como uno de sus representantes. Fran estaba decidido a conquistar el mundo. Aprendió de los dolores y de los desplantes. Su vida, sin duda, había sido una lucha. En muchas ocasiones, varios médicos se ofrecieron a realizarle cirugías para mejorar su aspecto. Sin embargo, Fran decidió no ocultar las huellas de su vida. Así que les dijo a todos los médicos y a toda la prensa lo siguiente. Nunca me haré una cirugía estética. Las cicatrices son parte de mí. Estoy orgulloso de mis cicatrices. Me dieron fuerza y formaron mi carácter. Me hicieron ser mentalmente fuerte para soportar las humillaciones de los niños y las miradas atemorizantes de los adultos. Me acepté por quien era y eso me ayudó a convertir mis tragedias en victorias. Creí tanto en mí que me superé. Fran más adelante fue parte de la selección de Francia siendo catalogado como el mejor jugador del país, en donde llegó a ser subcampeón del mundo en el Mundial de Alemania 2006. En el 2007, teniendo ya 24 años, firmó un poderoso contrato con el Bayern Múnich de Alemania, donde jugó hasta el año 2019. Ahí fue en donde ganó el torneo más importante del mundo y por la que todos los jugadores más importantes luchan. Sí, la Champions League en la temporada 2011-2013. El resto, pues, ya es historia. Seguramente muchos de ustedes que han llegado hasta esta parte de la historia ya saben de quién se trata esta persona que estamos mencionando en la historia. Sí, estás en lo cierto. El bebé que fue abandonado y que creció para dar las alegrías a su nación y otras naciones es Fran Ribery, la leyenda francesa que ganó todo con el Bayern de Múnich. En el 2013, en plena época de apogeo de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, Fran Ribery fue reconocido como el mejor futbolista de Europa. Ribery fue uno de los fichajes más caros de la historia del Bayern Múnich, donde hizo historia y tuvo una despedida muy emotiva, ya que fue él quien revivió al equipo, muchas veces levantándolo al hombro y logrando ganar muchos títulos. Actualmente, Fran Ribery juega en el Florentina de Italia y la sigue rompiendo con el gran futbolista y la gran persona que es él. Mucho se habla del carácter fuerte e irreverente de Fran Ribery, así como de sus escándalos fuera de las canchas, pero poco se sabe de los orígenes del jugador francés oriundo de Boulogne-surmer en el norte de Francia. Mucho menos se le había oído hablar tan abiertamente sobre su infancia y sobre el trauma que le generó portar las cicatrices en su cara. Es por ello que le hemos contado un poco más sobre la vida de este astro jugador francés, quien mencionó también que el accidente que tuvo en su infancia, ese accidente que le dejó cicatrices permanentes, le dio el carácter que hoy tiene. Es por ello, mi querido amigo, que si estás atravesando por un mal momento, sigue avanzando. Lo malo es el momento, no tú. Nunca te rindas, solo tienes una vida y ve por ella. ¿Y tú estás atravesando momentos más duros que Fran Ribery? ¿Qué te impide ir por tus sueños ahora mismo? Déjanos tus comentarios, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones para que recibas más contenido inspirador como este cada semana y así puedas exigir y exigirte a ti mismo para poder cumplir tus metas y desafíos. ¡Hasta la próxima!